Bueno, vamos a llamar, venga, venga, a Riri, Diago, que pase, hola, que venga Leonardo, ya te entiendo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy, en mi casa, en lo que dicen que es el estudio de Erika Tipo 11, pero yo vivo aquí, por este lado está el dormitorio, y por este lado la cocina. ¿Cómo están? Vale, yo estoy muy contenta de poder compartir, aunque sea por video, esta mañana tan linda como esta, lamento mucho no poder estar allá, bueno, pero de verdad me metí en un paquete, me metí en un paquete porque yo no sabía que esto era tan exigente, cuando me dijeron, no, que la gala interactiva, y yo dije, bueno, ¿y por qué no? Pero este entrenamiento que me tienen, la pasarela de Giselle, hacer ejercicio todos los días con Richard Linares, las clases del profesor Briseño para aprender a hablar, el blancamiento de dientes, todo eso me ha quitado tiempo y no puedo estar ahí con ustedes. Me imagino que algo bueno sacaré de esto, espero todavía por las sesiones de masajes, Osmel, que todavía no he podido cuadrar, porque tú sabes, aquí, aquí. Fíjense, después de todo este entrenamiento, espero dar la talla en este programa llamado La Gala Interactiva, donde vamos a dar las primeras premiaciones de la noche tan linda como esta, el Miss Venezuela, y voy a estar acompañada nada más y nada menos que por Mariela Celis, amigas de hace muchos años, si yo contara esos primeros años en la radio, Mariela, pero no, 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 no hay tiempo para eso, es una noche para hablar de cosas lindas, una mañana para hablar de cosas lindas y sobre todo para agradecer la oportunidad de participar en un programa como La Gala Interactiva, y bueno, de ponerme un traje lindo, espero que sea largo y un moño, una cosa. Nada, un beso muy grande y nos vemos pronto entonces en La Gala Interactiva del Miss Venezuela. La Gala Interactiva del Miss Venezuela Gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando, como siempre, el evento más increíble, no solamente de Venezuela, sino que realmente alrededor del mundo entero, Miss Venezuela, definitivamente es la noche más linda del planeta. Yo soy honradísima de participar esta vez, aunque ha sido como mi casa, porque mi chiquita, corría por esas pasarelas del poliedro, viendo cómo hacían las escenografías, las coreografías, los vestidos, los maquillajes, bueno, crecí con esa pasión de la moda, de la belleza, y pues dejar bien alto las mujeres bellas que tiene Venezuela, y con tan intensísimos presentadores que hoy nos acompañan y nos acompañarán esta noche en agosto. Es todo lo que está tú. Además te queremos dar la bienvenida al canal, nos sentimos felices. Un aplauso para la cantina. Bueno, yo estoy contentísima, agradecida por haber, bueno, que me ha tenido la oportunidad de formar parte de este equipo, y bueno, que curiosamente, cuando gané el Miss Venezuela, la última vez que tuve, la oportunidad de estar en el Centro de Miss Venezuela, que siempre lo soñaba desde niño, así hubiese sido en el ballet, pero formar parte del espectáculo, yo decía, ¿cómo podemos estar ahí bailando, de asistente, de algo? Bueno, resulta que estuve concursando y gané, y fue hace 10 años, se celebraban los 50 años de Miss Venezuela, y ahora celebraremos los 60. O sea, estoy agradecidísima por la organización Miss Venezuela, con Joaquín, con la vida, por la oportunidad, con el hecho de trabajar con Leonardo, con Chiquitina, nuevamente, y que vayamos sumando gente al equipo, porque me encanta que este sofá esté lleno de personas que algunas están repitiendo, otras es la primera vez que están con nosotros, y que sea así, que sea variado, que la gente tenga oportunidad de admirar a quien quiera, de que le gusta el trabajo de uno y del otro no tanto, o del otro sí, pero que tengamos la oportunidad de celebrar que en nuestro país tengamos una noche preciosa, que se está haciendo un gran esfuerzo para nuestro trabajo, que aplaudamos con ganas, que no estemos, como siempre, buscando qué cosa no nos gustó, sino que estemos celebrando que tenemos la dicha de poder tener un espectáculo de altura este año nuevamente, bueno, salimos de Benevisión, se está haciendo todo para que sea un gran espectáculo, y esperemos contar con el apoyo y la celebración de todo el país. Yo me siento afortunado, tantas mujeres hermosas, tantas mujeres talentosas, y además la segunda vez que animo en mi Venezuela, esta nueva oportunidad, gracias Joaquín, gracias Jomel, gracias a la organización, al canal, y además feliz de reencontrarme con el equipo con el que comencé realmente mi carrera en televisión, que es Chiquinquirá y María Ángel, creo que vamos a tener la química que ya todo el mundo conoce, porque fueron muchos años, fueron casi seis años viviendo, en las mañanas y en las tardes, porque era compartir, fuera del programa, era estar al aire, y eso me tiene muy emocionado, creo que va a ser un video muy especial.